El proceso ahora para la eliminación de la visa Schengen está por buen camino, así lo ha informado la embajadora de la Unión Europea en el Perú. Según indicó, esta eliminación se encuentra cada vez más cerca, pero el actual proceso técnico, previo a su materialización, aún continúa y su culminación se estaría dando el próximo año. La medida aplicaría solo para visitas cortas de tres meses, sin necesidad de solicitar una visa de turismo para viajar a España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal, República Checa y Suiza, además de otros países que integran la Unión Europea.